Hola, estoy haciendo el Yellow Mail aquí porque mi comedor es así, es así de guay y no hay mucha luz, entonces no quiero encenderla, o sea... La luz ha subido. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Eso es Yellow Mail. Bien, me han llegado muchas cartas para este Yellow Mail. Cristina Aguilera tiembla. La carta, la primera carta me llega de Tarragona. Me ha gustado mucho la carta de Kim. Mira, tier pingüinitos. Bueno, está toda escrita en catalán, pero lo voy a ir traduciendo, ¿vale? Bien, antes que nada me presento. Me llamo Kim y desde el 6 de julio de este año tengo 18 años. Felicidades. Sé que te gusta que las cartas que te envíen... Otra vez con este ángulo. Gracias Smith, me queda mucho que aprender de ti. Me voy a meter contigo en cada Yellow Mail, es algo que tengo aún. Hola, estoy con tu luz. ¿Qué tal? Sé que te gusta que las cartas que te envíen te las redactes... Te las redacten a mano y moninas, pero lo siento mucho, de verdad. Estoy traduciendo tal cual. Leo, no sé si lo veis, ¿vale? Está escrito en catalán. Hago como los subtítulos de estos de YouTube, solo que yo funciono bien, ¿sabes? Pero es que yo no escribo con letras, escribo con jeroglíficos. Yo voy a decir, rejoglíficos. Dislexia, quizás. Imbecilidad, seguro. Me cuenta que empecé a ver mis vídeos porque buscaba vídeos de Slender y encontró los míos y... ¿Racord? ¿Qué racord? Muchas gracias por las cositas que me dices y un super plus por los pingüinos en el... ...folio. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, sí, esta me llega de Francia. Y dentro del sobre había otro sobre. Sobre sepión. Pero es que no solo con eso, es que dentro del otro sobre había otro sobre, ¡oh, Dios mío! Abrir aquí. Señoras, señores, pingüinos todos. Básicamente este es mi segundo año de estudios en el extranjero. Y sí, son tus vídeos los que me han dado el valor de seguir aquí. Me dice que descubrió mis vídeos en un momento de Epre y me anima a hacer una versión de Edith Piaf. Son tres de mis canciones preferidas. O sea, están en el top 5 de Edith Piaf. Son las... para mí... Así que vamos a hacer una cosa. Voy a tocar un cachito de las tres. Porque no creo que haga una cover de ella. Me parece muy atrevido. Edith Piaf no puede ser cantado por cualquiera y menos con una vocecilla como la mía. Así que... Soy consciente que voy a hacer un sacrilegio, pero voy a cantar un cachito de las tres. Cata y él, no te caigas. Que te mato. ¡Mielo! ¡Oh, desafiándome! Emporté par la foule qui nous traîne, nos entraîne. Écrasé l'un contre l'autre, nous corrompons qu'un seul corps. Et le flot s'en déborde pour s'enchaîner l'un et l'autre. Et nous laisse tous deux épanouis en ivrés et heureux. Param, param, param. Il arrive au courant derrière moi. Param, param, param. Il me fait le coup du Souviens-toi. Param, param, param. Cet air qui me montre du doigt. Y yo traigo como una droga de error, esta que es todo perfecto Ella escucha la java, pero no la danza no, no mira ni la piste Y sus ojos amables seguen el nervoso, y los dedos sacos de la honda de la artiste Saludrando la pez por el bar, por el bar, por el bar Ella ha enviado cantar su físico, todo su estrés tendu, su suple y suspendu Es una verdadera música En fin, después de haber destrozado a estos clásicos y quedarme tan ancha Vamos a seguir Adri, estas canciones van para ti, eh Estoy abriendo las cartas al azar Tu puedes ver Hay una muchacha que siempre me comenta mucho en los vídeos de YouTube Y esa muchacha es Belén Pues me ha enviado unas cartitas muy graciosas Siempre vendrá mi mañana, aunque el ayer se me muera Y aunque hoy mi alma arda en fuego Mira, aquí estoy yo Hola Oye, tengo un arte sacando las cartas de los sobres con una sola mano Al sacarle el contenido me pone esta notita que pone Algún día te enviaré una carta seria El problema es que lo serio me aburre Ya a mí, ya a mí Melo... Pokerface Diréis, que mal se pone el cacao Sí, pero es que lo estoy haciendo con la izquierda y yo soy diestra ¿Vale? Así que no me juzguéis por ello Y en la otra cartita, Belén Me pone en el sobre Dicen que las penas con alcohol son menos penas y más alcohol Pero las penas con música son menos penas y más arte ¡Ay! Precioso, ella, precioso He sido lo más concisa que he podido Te quiero, te admiro Sacas sonrisos a miles de almas y te mereces un duplex en el cielo Y aquí pone, tú eres punto suspensivo Se reúne las letras Entonces me pone aquí las letritas Y tengo que ordenarlas ¡Belén, muchas gracias! Oh, mira qué mona ¡Oh, Dios mío, qué me pasa en la boca! ¿Tú vais que es...? Y me pide un favorcito Que cante el opening de Dragon Ball Y un foc de destrucción Al món pot ser un mes una runa Eso no consentirem Elena, va por ti Y ahora la cartita de Pau Vais a flipar No sabía, o sea, no tenía ni idea de que esto existía Un cómic del Zelda Pero es que además de eso Me envía un juego de la DS Oh, Dios mío ¡Has atravesado el sol! Link raro Comentar Mira qué bonito Ahí feliz, hombre haciendo así Con el caballo dálmata El problema que tuvieron Tenían un dálmata Y un caballo Entonces, sí, una relación un poco extraña Pero les dejaban amarse Porque el amor no tiene fronteras, ¿verdad? Por fin dejarás de ser un aprendiz Para convertirte en un auténtico maquinista ¡Oh, sí! ¡Quiero ser un maquinista! ¡Oye! No quiero ver a tu hermano Voy a entrar en tu casa Y te voy a robar Te voy a robar ¿Qué llevas en la cabeza, tío? ¿Un comecocos? ¿Me puedo tirar? ¡Banzai! ¡Oh, sí! ¡Oh, pero me muero! Bueno, ya está aquí el gameplay Muchas gracias No sé Estáis taraos De verdad que estáis taraos ¡Así que! ¿Queréis ver mi super vista? Desde aquí Mira Quiero eso Y lo quiero Hasta aquí el yaome El mail de hoy Creo que está oscuro, ¿no? Esto no da mucho Y ya está bien Muchas gracias a Irán Me ha mandado una cartita Desde México ¡Muy! Mil gracias Mónica Mucha fuerza para ti En serio Mucho ánimo Y muchas gracias Por la cartita Y el dibujo Muy guay María de Madrid Aquí la tengo Gracias Sara de Jaén Un besito pa' ti Muchas gracias a todos Por vuestras cartas Que de verdad Me explicáis siempre cosas Que es que me suben la moral Yo después del hielo mail Me voy a dar saltos por ahí ¡Os quiero una pecha! Y nada más Muchas gracias por vuestras cartas Y nos vemos el próximo viernes En el hielo mail ¡Chao!